bien chicos ya estamos con el análisis del mercado cripto y quiero comenzar abriendo con el análisis del S&P 500 ya vimos lo importante que es para nosotros el estar al pendiente de lo que está haciendo el S&P 500 y bien el S&P 500 se está acercando mucho a esos mínimos de los 4.104 dólares que son los mayores mínimos que hemos visto en muchísimo tiempo hemos tenido correcciones bastante potentes no me sorprendería que viniéramos de nuevo a la zona de los 4.109 o que incluso rompiéramos un poco más abajo ok pero eso no importa lo que importa es que el precio de cualquier activo tampoco va a caer de forma lineal como ustedes ya lo pueden ver vamos con impulsos y al mismo tiempo vamos con sus respectivos retrocesos y esa es la forma en la que vamos cayendo entonces si los índices el día de hoy y muchas acciones el día de hoy demostraron muchísima fortaleza aunque el índice siguió cayendo entonces me indica que el día de mañana podríamos tener un poquito de fuerza por lo menos eso no quiere decir que los días venideros vienen con fuerza sólo estoy diciendo el día de mañana podemos tener un poquito de movimiento alcista para el índice y eso puede hacer que tenga sinergia con el mercado cripto ya sabemos que cuando abre la bolsa de valores como la bolsa de valores tiene más capitalización de mercado se mueve más dinero en la bolsa de valores que en el mercado cripto al final va a haber una sinergia y puede que veamos un movimiento para el resto de nuestras cripto monedas ok entonces aquí tenemos el s&p 500 lo estábamos comentando que podíamos venir a visitar esa zona como no pudiéramos superar la media móvil de las 20 sesiones y bueno ahí está ese movimiento bajista para el s&p 500 ahora sí si nos vamos con bitcoin vemos que también mucha debilidad seguimos sin ver nada de volumen vean alejamos un poco el gráfico y en la parte de aquí abajo no vemos nada de volumen el volumen está seco completamente entonces si el precio quizás vaya nada más a buscar esas medias móviles y queremos ver cómo se comporte para el día de mañana que seguramente de nuevo a las ocho y media más o menos cuando ya abre la bolsa de valores veamos bastante definido el movimiento que es el que vaya a ser el resto del mercado y también acompañado del mercado cripto ok entonces no me sorprendería para nada que tuviéramos en la madrugada un movimiento por lo menos allá en la zona de los 39 mil 800 y de ahí lo más seguro es que podamos tener ahí ese ese movimiento bajista que tanto hemos estado hablando entonces para bitcoin no hay no hay muchísimo más análisis estamos al pendiente de esa zona de hecho el mayor análisis que es para bitcoin es como lo dije en un principio el s&p 500 el s&p 500 está en una parte bastante baja con la que puede rebotar por lo tanto bitcoin va a ser un poquito esa sinergia y puede que incluso rompamos un poquito no me sorprendería que rompiéramos un poco ambas medias móviles que tenemos aquí y lleguemos quizás a la zona de los 40 mil 200 el día de mañana lo vamos a ver las situaciones políticas se van tranquilizando entre comillas y bueno vamos con alguna de las posiciones que tenía que saqué justo hace un rato una de ellas fue el mismísimo atom llevábamos una posición en corto en esta zona al final de nuevo lo que nosotros queremos ver cuando el precio rebota cuando viene el precio cae y de nuevo viene y rebota en la media móvil lo que yo quiero ver es claro quiero ver que te caigas es bastante fácil yo necesito ver que te comienzas a caer y como el movimiento de bitcoin para el día de mañana puede ser alcista bueno atom es un activo que se mueve muchísimo entonces ya no quiero estar dentro de esa posición bajista que añadimos en esta zona de aquí simplemente la saqué cuidadito que tenemos todavía las medias móviles en esa zona medias móviles en las que podemos rebotar entonces el día de mañana como bitcoin continúe con su camino hacia la baja voy a volver a ingresar en la operación para cosmos de nuevo con ese movimiento potencial ahí a los 25 con 13 de momento retirado la operación no me interesa estar en la madrugada al pendiente de lo que vaya a ser el precio así que el día de mañana como tengo las medias móviles en esta zona pues todavía puedo volver a entrar sin ningún problema en esa operación para cosmos en cuestión de que decidamos ver un movimiento todavía a la baja bien vámonos con ethereum ethereum el mismo movimiento que el de bitcoin podemos ir a tocar esa media móvil de las 20 sesiones o ir a tocar la media móvil de las 50 sesiones ambas se encuentran muy cerca entonces no me sorprendería ahí que también viéramos un pequeño rechazo si es que llegamos ok de nuevo todo depende mañana qué es lo que quiera hacer la bolsa y lo mismo lo va a copiar lo que haga el mercado cripto para cardano cardano muy importante llevamos una posición en corto que se añadió en esta zona llevamos una posición en corto para cardano y también de esa posición en corto ya se decidió salir por completo ahí llevábamos ese ese corto para para cardano llevamos un cortito entonces ya se sacó ganancia de ese corto aproximadamente agarramos un 70 80 por ciento de beneficio y de movimiento del precio agarramos también por aquí más o menos un 17 por ciento de movimiento a la baja no entonces una muy buena operación como preveo que mañana si podíamos tener ahí un pequeño movimiento no quiero que cardano me llegue para allá arriba o que incluso me reviente para allá arriba y que todo ese short que llevamos al final se tire a la basura prefiero tomar esa ganancia y estar al pendiente de lo que vaya a ser cardano eso no quiere decir que todo lo que tengamos en nuestro mapa que habíamos comentado se borra no el movimiento para cardano sigue siendo ese el fallo y el posible movimiento bajista para cardano sigue siendo el mismo esa zona de los 0 63 es una posible zona de deslizamiento para el precio si nos vamos con algorán algorán lo pueden ver ya nos alejamos bastante de la media móvil podemos tener un retroceso hacia la media móvil entonces también esas posiciones en corto en perdón en algorán también ya se estaban comentando que cercanos a la mechita un poquito abajo un poquito arriba es mejor hacer esa toma de beneficios y si se quería alargar o se quería cuando el precio volviera a subir volver a tomar esa posición en corto sabíamos que tenemos una posible toma de beneficios ahí en los 0.061 así que a esperar me parece que el mercado va a seguir con el mismo comportamiento hasta la siguiente semana la siguiente semana es cuando habla Jerome Powell cuando va a hablar la reserva federal y recuerden que justamente este es el mes más importante para la reserva federal en lo que va de del año o de los más importantes será el segundo más importante el meeting o conferencia que vaya a ser la reserva federal en en el año así que bueno seguramente ya vayan a anunciar esa subida de intereses y vamos a ver cómo lo va a tomar el mercado cripto ok pero esperen igual la debilidad en lo que resta hasta la siguiente semana si nos vamos con Arwey podemos ver también un fuerte movimiento hacia el alza Arwey yo no veo entrada por ningún lado así que yo estaría muy cauteloso con ese movimiento al alza inclusive no me sorprendería lo siguiente que Bitcoin me hiciera algo como esto y que después Arwey viniera y me hiciera algo como esto a la media móvil de los 100 días si Arwey me llega a subir a esa media móvil de los 100 días ahí yo voy a buscar una entradita en corto ok porque porque Bitcoin tiene mucha probabilidad de llegar a esa zona de los 40 mil y hacerme esto en lugar de seguir rompiendo de hacerme esto ok entonces Arweb si se me aloca y comienza a subir a subir a subir a subir al final lo que va a pasar es que seguramente si Bitcoin se me retrocede esto agarra y se me pegue tremendo golpe hacia allá abajo entonces me agarra una operación de trading espectacular para AR entonces cuidadito ahí con este movimiento de AR de hecho me gusta bastante porque si al final se cumple como lo estábamos como lo estamos diciendo créanme que vamos a llegar ahí a la zona de los 42 42 y ahí vamos a ver un fuerte retroceso para para el activo ok mucho ojito ahí con AR el día de mañana incluso cuando nos estemos acercando voy a dejar ahí una alerta para estar al pendiente cuando ya estemos llegando a esa media móvil de Cosmos ya lo comentábamos lo estamos diciendo esa zona no están cargando mis medias móviles no sé por qué están cargando mis medias móviles ok ahí están bien para Cosmos ya lo acabamos de comentar que es la manera en la que vamos a trabajar con Cosmos AVAX está mostrando un poco de debilidad AVAX vean nada más el tamaño de velas que tenemos mucha volatilidad ha habido en AVAX entonces vamos a ver si la volatilidad se tranquiliza un poquito también movimiento para AVAX ahí cuidadito con ese ese nivel llegar a esa zona de 78 90 78 96 o cuidado que vuelva a regresar a la media móvil de las 100 sesiones porque al final hemos visto que AVAX se suele desprender con movimientos muy potentes al alza cuando Bitcoin llega a tener un poco de optimismo vemos también que AVAX responde muy fuerte entonces cuidadito ahí con AVAX si nos vamos con Axie Infinity movimiento bastante seco para Axie Infinity no hay nada aquí en Axie Infinity tampoco veo nada entonces el día de mañana si decide dar un movimiento ahí arriba pues vamos a estar al pendiente de esos rechazos para agregar esas posiciones en corto y si no bueno vamos a seguir tranquilos hasta esperar ahí esa zona de 34 40 que es donde está el fallo del movimiento o aquí a la zona de los 42 96 vamos a ver cómo se comporta llegando a esa zona si nos vamos con Binance Coin exactamente lo mismo exactamente lo mismo que tenemos para Bitcoin Binance Coin también se mueve bastante fuerte cuando hay un poco de optimismo en Bitcoin entonces hay cuidado con esas medias móviles sabemos que ahí es una zona no para entrar sino para cuidadito que podemos ver ese rechazo de las medias móviles para abajo todo depende el día de mañana a estas horas no haría nada incluso como lo lo dije sacaría esas operaciones que ya llevo dentro si nos vamos con Dogecoin también un movimiento bastante pobre Dogecoin se está secando un poco Dogecoin hay que dejarlo no hay que tocarlo ahí está en zona de nadie aquí tenemos nuestra marca bastante fija es llegas ahí a los 0.90 y te observo quiero ver cómo te comportas o si no simplemente no lo toco igual cuidado mañana si podamos tener un movimiento tal como así para para Dogecoin pues bueno buscar esa operación en corto para Dogecoin el ron el ron también movimiento bastante pobre a diferencia por ejemplo pobre a lo que está haciendo Bitcoin que está subiendo pero vemos también a R que también está subiendo con esta fortaleza y después vengo a ver a el ron y veo que apenas si se está moviendo entonces es movimiento bastante pobre vamos a ver cómo se comporta el ron al final si se llevan posiciones sin corto igual ya se pueden sacar el mercado va a estar un poco raro el día de mañana crean que más día de mañana va a haber movimientos muy extraños espérenlos para para los activos más por cómo se está comportando el S&P 500 vamos a tener movimientos incluso salvo así y a lo largo del día podemos que veamos un movimiento después de recoger todo el movimiento alcista que hayamos hecho ok entonces cuidadito ahí el ron está en zona de nadie completamente polkadot también movimiento muy muy similar al que está haciendo Bitcoin ahí estamos teniendo ese rechazo para arriba de las medias móviles entonces igual ojito llegamos a esas medias móviles no me sorprendería que lleguemos a la media móvil que no hemos tocado la media móvil de las 50 sesiones en los 18 con 76 podamos ver ahí un movimiento y después ahí si el retroceso completamente sigo creyendo como lo hemos visto tantas veces que esta vela y la mayoría de velas que tienen los proyectos aunque el día de mañana podamos tener una pequeña subidita por lo menos venir a llenar esas velas que les comenté muchísimo a mí no me gustaban para nada las mechas que estábamos haciendo porque al final el precio lastimosamente lo que suele hacer la mayoría de las veces es ir a tapar esas mechas enormes entonces cuidado con el movimiento para que polcado también está en zona de no compra está en zona de espera espera para ver qué hace llegando ahí el día de mañana si es que llegara a esa zona cuidado cuidado porque ahí no es señal de compra es señal de posible retroceso ok si nos vamos con file coin bueno file con esta pobre cripto está bien destrozada también está ahí en zona de nadie tampoco está en zona de compra si tú quieres compra a largo plazo pues bueno yo creo que en el proyecto rara vez vas a encontrar mejor precio que este así que si te gusta file coin lo quieres llevar a largo plazo quieres juntar un poquito ahí es ahí es estás a 18.6 18.6 dólares y bueno prácticamente estás en los niveles más bajos que alcanzado así que si ahí no te parece atractivo no te va a parecer atractivo en ningún lugar ok entonces file con no lo tocaría e incluso ahí sabíamos que le le podemos jugar esa operación en corto al ver el rechazo en las medias móviles sabíamos perfectamente que ahí era una zona para meter posiciones en corto entonces si para file con se me olvidaba si llevas un corto ahí ya ahí ya lo puede sacar sin ningún problema el mercado se está comportando un poquito medio raro con un poco de volatilidad para ambos lados lo vimos a lo largo de la mañana lo vimos el día de ayer también entonces es mejor ya es tomar ese beneficio y esperar a que volvamos a tener el mapa bastante claro y volvemos a entrar al mercado si nos vamos con phantom phantom también el movimiento está bastante pobre allá abajo ni siquiera llegamos a la zona que esperábamos si me voy al gráfico semanal ahí nos acercamos pero no tocamos la media móvil de las 50 semanas ahí estuvimos a nada de tocar esa media móvil y bueno yo esperaría para phantom que realmente tocamos la zona de los 1.28 porque sabemos que si me voy a ir al gráfico semanal que aquí en el gráfico semanal apenas iría segunda compra en cuando toque esa media móvil de las 50 semanas esta línea amarilla que tenemos aquí apenas sería segunda compra para el proyecto entonces vamos bastante tranquilos con phantom segunda compra a largo plazo ok no es no es para nada una operación de trading si nos vamos con a inmutable ex inmutable ex les había comentado que me gustaba inmutable ex al final tuvimos un movimiento muy potente al alza y me parece que nada más ahí para se notó una pequeña entrada de dinero de alguien en esa zona podemos ver incluso que está aumentando el volumen algo muy curioso para inmutable ex entonces a mí sí me costaría ver a inmutable ex yendo a visitar una zona más baja a mí me llama mucho la atención este volumen de aquí lo pueden ver vean el movimiento de esta mecha que tenemos aquí esto es un movimiento enorme lo podemos ver y vean el volumen que tiene ahora vean este movimiento de inmutable ex y vean el tamaño de volumen que tiene es una locura ok entonces ahí me suena que alguien entró bastante potente en inmutable ex ok ojito como sea en el movimiento no pudo pasar la media móvil de los 20 días ojito ahí con ese movimiento que eso me indica debilidad pero como les digo me costaría habría que ver cómo se comporta inmutable ex y llega a romper más abajo que que lo puede hacer sin ningún problema pero a mí ya me llama mucho la atención este volumen que tenemos ahí puede incluso que tengamos ahí un movimiento tranquilo por ahí y de ahí podamos ver un movimiento así potente para inmutable ex me gusta lo que está haciendo inmutable ex alguien está aprovechando los descuentos y se nota vámonos con luna luna movimiento bastante alcista para luna lo comentábamos hay zona de no entrada habría que esperar que tocáramos la media móvil de las 20 sesiones al final ni siquiera tocó y se está yendo para arriba yo tendría mucho mucho cuidado con luna yo sé que hay mucha gente que le gusta pero sinceramente las noticias de luna no son la gran cosa no que una plataforma esté utilizando UTS no quiere decir nada tu stablecoin no beneficia en nada es como utilizar USDC cualquier otro no no importa para nada ok y de ahí la venta de tokens privada que tuvo bueno sí claramente son muchísimas órdenes de compra pero vamos a ver hasta dónde se llega a secar el movimiento independientemente este movimiento que tenemos aquí es sinergia con el movimiento de bitcoin así que si mañana bitcoin llega a subir un poquito y después tiene ese pequeño retroceso pues que les puedo decir de luna para largo plazo es para no tocar para dejarlo ahí pero como operaciones de trading no hay nada que hacer absolutamente en luna si nos vamos con matic movimiento muy parecido al de bitcoin y el de polkadot podríamos ver ahí un pequeño movimiento ahí a la media móvil de las 20 sesiones para matic si nos vamos con niar niar la teníamos en vigilancia decíamos que aquí era una buena zona para esos cortos pero por como se estaba comportando niar preferíamos no estar al final quiero ver si logramos llegar ahí ahí justamente a esas medias móviles aproximadamente en los 10 dólares con 26 y de ahí vemos ese retroceso para atrás me gustaría ingresar en un posible retroceso que vayamos a tener ahí en niar entonces el día de mañana también habrá que estar bastante al pendiente de esos subidas subidas especulativas que esperamos si nos vamos con armonía exactamente el mismo gráfico todos los proyectos tienen prácticamente el mismo gráfico entonces movimiento ahí a la zona de los 0 14 ahí va a ser bastante interesante porque podríamos ver ese rechazo en la media móvil semanal de las 100 semanas que tenemos marcada de azul aquí en la parte de abajo cuidadito ahí con el movimiento paraguas no veo ninguna entrada en largo por lo menos para tratar de aprovechar el movimiento a esa zona no me gusta y el movimiento que está haciendo one así que yo esperaría hasta que lleguemos a la media móvil si nos vamos con oasis network rose llevamos una operación en corto lo estuvimos comentando ahí está claramente eso es lo que yo quiero ver quiero ver para yo ingresar quiero ver ese rebote en la media móvil en dos medias móviles muy importantes y al final que después de que no puedes pasar lo que yo quiero ver es que comiences a caer eso es lo que yo quiero ver que comiences a tirar hacia abajo y al final lo está haciendo recuerden que esa operación en corto para rose únicamente es para proteger una operación en largo que se lleva bastante grande en rose en futuros entonces nada más es ahí como para tratar de poner una especie de seguro a esa operación que se lleva ahí al final voy a seguir llevando ese corto hasta que me saque al alza a menos que tengamos un movimiento mañana o en los siguientes días aproximadamente un movimiento como ese y yo diría ah perfecto entonces ahora sí esa posición corta voy a hacer esa toma de beneficios pero mientras tanto que esté lateralizando ahí en esa zona no la voy a atacar o me sacas o me das realmente ya una ganancia interesante para yo buscar esa toma de beneficios de esa posición si no no hago absolutamente nada ahí en oasis network para shiva movimiento también un poquito débil lastimosamente para shiva entonces cuidadito ahí para shiva no es zona ni para comprar ni para vender hay que esperar cómo se comporta shiva slp lo comentábamos desde hace unos días no ha hecho prácticamente nada diferente le está costando vean las mechas ahora ya ni siquiera se puede mantener el cuerpo de las velas encima de las media móvil de las 50 sesiones y bueno el posible movimiento pues ya es bastante bajista para slp llevamos esas posiciones en corto para slp para esperar a esta zona donde vimos este incremento de volumen y al final ver un movimiento bastante potente si lo esperamos pero de momento si esperamos que podamos ver otro retroceso para slp al final vamos a ver cómo se comporta el día de mañana para solana también solana un movimiento en zona de nadie vamos a ver cómo se comporta el día de mañana ahí es prácticamente lo que está haciendo ahorita solana lo que hizo ayer y lo que hizo por lo tanto el precio aunque si las velitas son de un color y una forma diferente ustedes lo pueden ver el precio no ha salido prácticamente de ahí entonces prácticamente solana no ha hecho nada el mismo análisis que podíamos hacer antier es el mismo análisis que podíamos hacer ayer y el mismo análisis que podíamos estar haciendo ahorita entonces zona de no tocar a solana ya llevamos esas compras a largo plazo en el gráfico semanal sabemos que llevamos primera compra cuando llegamos ahí y segunda compra cuando tocamos la media móvil de las 50 semanas ahí se hicieron esas compras para solana vámonos con tron a darle un ojito a tron y tron lo comentábamos se sacaba el 50% de la posición y comienzas a tirar abajo y si no caes te saco así de fácil se operó tron se comentó bastante y tron está llegando a esa zona de rechazo me está picando la mano por ir a meterle un corto al final puede que lo haga al final puede que le mete un corto pero cuidado tron la verdad es que vean es un activo que ha estado aguantando en esta zona podemos ver cómo ha estado lateralizando en esta zona entonces si no me podrá sorprender inclusive el día de mañana o los siguientes días que veamos un movimiento muy potente para tron vean nada más este movimiento de aquí un movimiento muy potente nada más para barrer a todos los shorts a la zona de los 0.070 entonces si se va a agregar una operación en tron yo sería de que si normalmente el 100% del dinero que metas mete la mitad la mitad porque es muy probable que vaya a reventar esa media móvil ok si está mostrando un poquito de fuerza no quiere caer sabemos que cuando estás rebotando en las medias móviles hacia la baja queremos ver un movimiento bajista bastante claro evidente al ojo queremos ver un movimiento así y no lo está haciendo incluso está volviendo a tocar de nuevo las medias móviles entonces cuidadito ahí que se nos puede desprender tron y ir a buscar esa zona de allá arriba igualito un poco saben a cuál ahorita que lo estoy pensando al movimiento de AR entonces ojito ahí con el movimiento de tron claramente si llevas cualquier posición en corto mira te estás llevando un 30% un 20% un 6% ya mejor cortarle o disminuir la posición completamente dejar un 25% un 30% de esa posición adentro y nada más no duermes bastante tranquilo si nos vamos con XRP XRP se está empezando a montar encima de sus medias móviles lo podemos ver aquí cómo empieza a ser mechas y los cuerpos empiezan a quedar encima de la media móvil de las 50 sesiones entonces ahí XRP tampoco me sorprendería que podamos tener un tirón potente para ahí arriba como sea tampoco le voy a meter una posición en largo no lo voy a tocar a XRP quiero ver cómo es ese movimiento con qué fortaleza es ya sea que se quede en esa zona o ya sea que me pegue un tirón a la media móvil de los 200 días quiero ver al final cómo se comporta XRP pero de momento se le ve bastante fuerte una buena lateralización vamos a ver si o hace este movimiento o agarra y nos revienta para abajo de nuevo a la zona de los 0.59 ok hay ojito para XRP tesos tesos el movimiento muy débil también es un movimiento muy similar al que veíamos tanto en solana como el que veíamos un poquito en phantom un movimiento bastante débil aquí sí tampoco ni posiciones en largo ni posiciones en corto tampoco estamos en zona para compras a largo plazo entonces vamos a ver si queremos llegar a la media móvil de los 20 días y tener ese rechazo hacia la parte baja en la zona de los 2 con 2 dólares con 60 de momento yo tampoco tocaría para nada tesos esperaría a ver cómo se comporta sobre las posiciones en corto que se llevan en tesos también yo creo que ya las voy a sacar ahí conforme estoy viendo al SIP 500 y que mañana podemos tener un pequeño tironcito para arriba pues mejor saco esa operación en corto y si tenemos ese tirón para arriba a la media móvil y veo que me la rechaza pues vuelvo a ingresar en corto y ya te había hecho dos operaciones en tesos pero si me parece que esa operación en tesos la voy a sacar si me voy con crypto.com esto es lo que queremos ver en crypto.com queremos ver que aguantes que te tranquilices y no me hagas una mecha sobre la media móvil de los 200 días lo que quiero ver es que te calmes un poco lo que quiero ver es que te poses que te columpies que se note que estás pisando la media móvil como lo estás haciendo en esta zona tampoco me sorprendería un movimiento ahí gente pero cuidado cuidado que ahí tenemos las medias móviles y como me hagas así lo más seguro es que me revientes para abajo ok entonces cuidado con crypto.com que tampoco el movimiento se ve muy alcista que digamos si nos vamos con FTX el token del exchange FTX que se llama FTX pues bien el movimiento me parece un poco similar ahí tenemos ya tres medias móviles con anterioridad las ha reventado con muchísima facilidad lo pueden ver aquí el 29 de enero lo podemos ver aquí inclusive el 28 de febrero como le encanta reventar medios móviles a FTT y al final puede que tengamos ese movimiento a los 42 41 y ahí ver ese rechazo vamos a ver si lo hace o de nuevo cuidadito porque a FTT le gusta reventar con potencia hacia arriba en la mínima fortaleza que tenga bitcoin entonces cuidadito con la volatilidad que tiene FTT si nos vamos con engine lo mencionábamos un poquito movimiento débil movimiento que no nos gusta movimiento sí débil para para engine al final vamos a esperar la zona de los 1.17 vamos a ver si podemos llegar a esa zona para engine estamos en zona de nadie vamos a ver si tenemos ahí un rebote a la media móvil o simplemente lateralizamos en esa zona y vamos a buscar poquito a poco esa zona de los 1.17 para descentralar el movimiento es idéntico al de crypto.com idéntico entonces como el movimiento es idéntico es básicamente el mismo análisis cuidado ahí con llegar a esa media móvil que si me voy al gráfico semanal ya estoy viendo la marca que tengo ahí tengo una media móvil semanal la media móvil semanal de las 20 semanas y bien cuidadito ahí cuidadito ahí con esa zona que podemos tener ese rebote hacia la baja tampoco me gusta mucho cómo se está comportando ahí descentraland entonces cuidado con descentraland si nos vamos con sandbox sandbox también tenemos lo mismo si llegamos y subimos ahí lo más seguro es que me rebotes para abajo completamente estás en zona de absolutamente nadie y aunque el movimiento por lo menos al corto plazo es un poquito alcista por lo menos a esas medias móviles tampoco añadiría ninguna posición para sandbox esperaría que quede muy claro ya sea a que estés en esa zona para yo tratar de hacer algo o que bajes más para que ahí sí pueda ver con más claridad el hecho de que me hagas un movimiento bajista y de ahí es muy seguro que me pegues un rebote muy potente o al final que subas aquí con bastante debilidad y me pegues un rebote hacia abajo muy potente entonces ahí con sandbox no lo tocaría para nada en esa zona y bien eso es en general el vistazo del mercado ahorita que estoy viendo algunas mechas creo que bitcoin se está retrocediendo un poco vamos a ver no en el gráfico de cuatro horas estamos ahí rechazando sobre esa media móvil de las 100 sesiones está haciendo un poquito de mecha vamos a ver si puede penetrar a las siguientes medias móviles en el gráfico de cuatro horas o si definitivamente como lo hizo anteriormente el 7 de marzo que no pudo pasar esa media móvil termina sucumbiendo y vemos ese retroceso sin embargo el análisis sigue siendo el mismo para el gráfico diario hay zona de 39 40 podemos que lleguemos el día de mañana y ver cómo se comporta bitcoin en esa zona y bien espero que este análisis del mercado les haya servido un saludo y y y y y y y y